La Biblia de la Biblia 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 Había días que él se salía de su casa sin que ella se diese cuenta, pero ella seguía orando al Señor y ella le clamaba desde su cuarto y le clamaba a Dios que un día su hijo pudiese llegar a los caminos de Cristo y pudiesen juntos seguir adelante sirviendo al Señor. Gracias. 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 Y se llegó el día tan esperado que todo el terraráculo de Cristo esperaba para la campaña. Meni sabía y confiaba que iban a llegar a almas a Cristo y que iban a poder ser salvos. Amén. A las manos se respetan, ¿ok? Tanto los jóvenes que no tienen la tierra, estemos con los padres, son más agradecidos, ¿verdad? Y dicen que quieren ir al cielo. ¿Cómo van a ir al cielo así? ¿Verdad? La vida dice que honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿ok? Te digo una cosa, ¿ok? Que si usted no honra a su madre o a su padre, usted no entra allá para arriba, chupate ese bombón, ¿ok? Sorriete que ya se te hagan. ¿Ok? So, para allá de cuando vas, ¿ok? Hay que andar de dentro, ¿ok? Jóvenes que quieren ir al cielo y no saben cómo entrar, ¿verdad? Hay que andar en santidad, ¿verdad? Hay que aceptar a Cristo, ¿ok? Porque la vida dice que Cristo es el único camino, ¿verdad? Que para ir al cielo usted tiene que aceptar a Cristo. Es la única manera de ir al cielo. La única manera, ¿ok? La única manera. Y Cristo viene pronto y está en la vuelta, ¿ok? Y Él viene para recoger la iglesia. La gente salva. La gente que son viviendo una vida sagrada. Los jóvenes que se parecen a la calle con los pantalones para abajo y las pantalones para arriba. Los jóvenes que jugan, los jóvenes que vengan, los jóvenes que no van a su padre. Pero jóvenes bien que andan derecho y están viviendo una vida sagrada, ¿verdad? Una vida que Dios ve, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ir al cielo, si ustedes quieren, ¿ok? Tener parte en el ritmo de los cielos, ¿verdad? Estar con Cristo, ¿verdad? Hay que hacer una cosa. Y es aceptar a Cristo como salvador personal, ¿verdad? Si ustedes quieren ir al cielo y tener su propia mansión, andar en la calle de oro, yo te invito a que pase por aquí y acepte Cristo. Yo quiero aceptar. Que bueno. Gloria sea, Señor. El que quiera aceptar, venga, pase a la mano y voy a darlo con ustedes. Vamos, vamos, Raúl. Raúl, Raúl. Este va a aceptar. Te va a aceptar. Yo quiero aceptar a la mujer. Yo quiero aceptar. Yo también aplaudo. ¿Verdad? Y hay que preparar. Uno tiene que prepararse. ¿No cree que hay que aceptar a Cristo? Ay, Gloria. Mira, hoy, 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 hoy no me armo a hablar, ¿ok? Escúchame, escúchame. Dios tiene armo especial cada uno de ustedes, ¿ok? Para usted, para cada uno de ustedes. Los perros tienen que poner su parte, ¿ok? ¿Ok? ¿Acepta a Cristo como su salvador? Anda en una vida sacada, anda en santidad y usted va a ver. Ahora no va a dar la santidad, ¿verdad? Pero mira cómo está. Pero mira, con Cristo te va a cambiar. ¿Por qué? No, 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 mira. Y mira, mira. Con Cristo, Él te va a arreglar y va a cambiar tu vida de una manera gran y especial. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Si ustedes lo creen, oye conmigo, ¿ok? Repita conmigo. Amén. Sígueme en la iglesia. Ok. ¿Vale, oye conmigo ahora? Si, por favor, la cámara. Gracias. 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 Gracias.